Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y tengo una pregunta para ti. ¿Tú te haces la víctima de tus circunstancias? La gran mayoría cuando les pregunto esta o cuando les hago esta pregunta dicen que no, pero lo cierto es que muchos de nosotros nos hacemos víctimas de las situaciones y circunstancias que nos rodean y hasta que no dejemos ese papel de víctimas no vamos a poder avanzar, ni vamos a poder conseguir las cosas que queremos, ni vamos a poder tener la vida que soñamos. ¿A qué me refiero con que nos hacemos víctimas la mayoría de nosotros? Bueno, es muy sencillo, en las conversaciones que tenemos, en las cosas que expresamos, en las cosas que sentimos o que pensamos, ahí está en cómo nos ponemos víctimas o como víctimas. Pensamos que es responsabilidad del gobierno el que haga ciertas cosas y que por eso a nosotros no se nos facilitan las situaciones. Pensamos que es responsabilidad de nuestra pareja ser o actuar de cierta manera para nosotros sentirnos bien. Pensamos que es responsabilidad de nuestros hijos o de nuestros amigos hacer ciertas cosas para nosotros estar también bien. Pensamos que es responsabilidad de la empresa en la que trabajamos o del empleo que tenemos, el proveernos y el cumplir con ciertas cosas y si no, nosotros no funcionamos. Y así sucesivamente nos la pasamos pensando y expresando que es responsabilidad de alguien más el que nosotros estemos bien en nuestra vida o no estemos bien en nuestra vida. Entonces, hasta que no dejemos este papel de víctima, las cosas no van a cambiar. Cuestiónate, cuestiona tus pensamientos, cuestiona tus creencias, cuestiona la forma en la que ves muchas situaciones en tu vida. Sí es cierto, situaciones y circunstancias hay muchas que no puedes cambiar, pero sí puedes cambiar la forma en la que respondes a ellas. No eres víctima de lo que te sucede, tienes el poder de cómo respondes ante esto. No es que en tu empleo te traten mal y te paguen poco y te tengan desaprovechado. Es que tú no te has atrevido a cambiarte y no te has atrevido a hacer lo necesario para moverte. No es que la situación del país esté difícil, es que tú no estás haciendo lo necesario para sobresalir y que las cosas funcionen mejor para ti. No es que tu pareja no sea cariñosa o no te trate bien o esté echando a perder la relación. Es que tú no estás dispuesto o dispuesta a hacer algo diferente en esa relación y eventualmente a salirte de ella si es que ya no funciona. Y así sucesivamente. Cuestiónate en todas las situaciones en tu vida que crees que eres víctima, que te estás poniendo en un papel de víctima y empodérate, toma el control de esa situación, ve cómo estás reaccionando y verás que las cosas cambiarán en cuanto seas tú el que decida o la que decida que está en tus manos la forma en la que respondes, la forma en la que actúas ante esas situaciones. Y las cosas cambian por completo. Deja de ser víctima, toma el control de tu vida y empieza a construir tu vida como quieres que sea. Yo soy Marco de marcoayuso.com. Te pido que compartas este video, que le des like, que me platiques, compartas tu opinión, qué piensas de este tema de cómo nos hacemos víctimas y cómo te ha afectado o ha afectado a los tuyos o cómo has sobrepasado este tema de hacerte víctima. Yo soy Marco de marcoayuso.com y nos vemos en el próximo video.